Vamos a castigar penalmente y fuertemente a aquel que se atreva a comprar objetos robados, mencionó el diputado Ernesto Ibarra, quien dijo que tras la iniciativa presentada en el Congreso para castigar y hacer delito grave a todo aquel que robe cable, asimismo al que compra el material, en este caso a los establecimientos llamados chatarras, entre otros, esto dijo con la finalidad de inhibir los robos, situación en la que la ciudadanía ya está muy cansada. Los temas de los vecinos, como vemos, muchos vecinos preocupados por el tema de seguridad pública, en donde han sentido el dolor de perder sus pertenencias por delincuentes, en donde han sido objetos de, hasta ya vimos, un arquitecto, hasta una pistola le pusieron en la cabeza, entonces esto no puede suceder en este estado y menos en el municipio de Los Cabos, ya que nosotros, pues el 95% de los ingresos sabemos que es turístico, entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que trabajar los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, estatal y municipal, para en beneficio a la sociedad. La verdad me da mucho gusto que la semana pasada, pues como todos saben, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto para castigar y hacer delito grave a todo aquel que robe cable de cobre, aquellos que roben las tapas de un zapas, los medidores, y bueno, pero no más castigar los sellos de 5 a 15 años, sino castigarlos al que compra, que en este caso son las chatarreras. Vamos a aplicar la ley, vuelvo a comentar, tenemos otro tema muy importante que es, aunque es delito ya grave, el robo casa habitación, vamos a ponerlo más severo. Quiero inhibir este tema del casa de robo habitación y castigar, por eso le digo mucho a las cámaras, todo aquel que tenga casas de empeño, pues tengan mucho cuidado, verdad, porque la gente sabe, los ciudadanos saben, todo el mundo sabemos que ahí se compran objetos robados. Vamos a ponerles un candado muy fuerte para que inhiban, que se dejen de comprar estos objetos, que saben perfectamente muchos de ellos y que le quede el saco al que quiera, verdad, que ahí se compran objetos robados. Vamos a castigarlos penalmente y muy fuerte aquel que se atreva a comprar objetos robados. Lo anterior lo dio a conocer tras la reunión que sustituyeron autoridades de la subprocuraduría, el presidente municipal y vecinos que argumentan estar ya cansados de los robos. Le dan a torne con el dedo, eso lo siento, nada más lo escuchan y nada más, es puro bluff, porque es político todo y no hay quien realmente se ponga los pantalones para sacar el país adelante, cada día estamos más hundidos. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo de la policía ministerial o los agentes de Pésima, pésima, porque he puesto denuncias y me hablan para que yo los lleve a donde me han robado y todo eso y no han hecho nada. Yo no puedo andar de chofer de ellos, ellos son los que tienen que hacer su trabajo, no nosotros. Yo estoy cumpliendo como ciudadano para ir a denunciar, como dijo el señor presidente, denuncien, denuncien, sí, pero pues nosotros estamos cansados de denunciar y la gente ya no quiere saber nada porque está harto de la policía, de todas las policías. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.